Tonight de peso, no te pierdas este show, que Chaparro está contento, así que pongan atención, cantarás con estrellas de verdad, así que ven por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate que ya llegó, marcha Chaparro, sí señor, prepárate que ya llegó. ¡Buenas noches! 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 ¡Que nos ven todos lados! Oye, me cansé, vamos a imitar. ¿Puedo mandar a corte para...? Me sentí como cuando se pone a bailar mi tía en las bodas que llega a sentarse así. De hecho, bailaste como tía en boda. ¿Bailé como tía en boda? Sí, sí, igualito. Oye, qué bonitas, qué bonitas las bodas, ¿verdad Perico? Sí, muy bonitas. ¡Qué cosa más bonita las bodas! ¡Baila! ¡Toma! Uno en las bodas disfruta, ¿no? ¡Claro! 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 En la tuya haces todo menos disfrutar, ¿no? ¿Quién se ha divertido en su boda? ¡Levante la mano! ¿Tú sí? ¡Claro! 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 Tienes que primero conseguir el fin de semana que no coincida con la boda de otros amigos, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Porque luego te roban a los invitados. ¡O una fecha que puedan venir tus familiares de fuera! ¡También! ¡Tienes que checar todo eso! ¡Que no vaya a haber ningún concierto de Marco Antonio Solís porque no van! ¡Claro! ¡Claro! ¡No van! ¿Van a estar ahí viendo el partido ahí en el celular? ¿No? Van, pero no están. Exacto. Están metidos como idiotas en el celular. Exacto, exacto. Imagínate en la ceremonia ahí. Acepta usted como esposa. Y estos güeyes, en vez de gritar amén, dicen ¡gol! ¡Gol! Hay que tener mucho cuidado. Ahora, una de las cosas más difíciles a la hora de organizar una boda, ¿qué es? ¿Qué es? Elegir los invitados. Invitados. ¡10 puntos para Donzo! ¡Una bronca, ¿eh? Es más, ha habido bodas, esto es serio, ha habido bodas, que ya no se se hacen porque se pelean a la hora de escoger los invitados. Porque normalmente te cuesta, cada invitado es un platillo, es una silla, cuesta. ¿Vas a ir o no vas a ir porque voy a pagar un plato extra? No, de verdad. Y empiezan ahí, oye, mi amor, pues que vayan tus primos lejanos, pues. Invita a tus primos lejanos, pero entonces yo voy a invitar a Pedro el mecánico, ¿eh? No me cobró la batería, mi amor, me hizo descuento, ¿no? A ver, si tú invitas a Pedro el mecánico, Jorge Luis, entonces yo voy a invitar a Neymar, la maestra de Zumba, mi maestra de Zumba, y a su mamá. Espérame, ¿no? Pero allá son tres boletos. No, son dos, ella y su mamá. No, pero la señora está de este ancho, ¿eh? Son dos sillas y come doble, son tres. Ya al final. No, está bien, está bien, que venga. Que venga Pedro el mecánico, yo invito a ellas. Y a Alexis tú, bueno, está bien, pero entonces yo invito también a Cecilia Rivera. Cecilia Rivera es tu exnovia, Jorge Juan. ¿Cómo dije que se llamaba, Jorge Luis? Jorge, ¿cómo sea? Cecilia Rivera. ¿De qué te ríes, güey? ¿Por qué dijiste Cecilia? ¿Eh? Es que así se llama mi exnovia. ¿Tú crees que lo que yo digo aquí lo estoy inventando es real? Vivencial. Es vivencial. Cecilia Rivera es una exnovia. Cállate, no me exibas. Solito, solito, amigo. Si tú invitas a Naima y a su mamá, yo invito a Cecilia Rivera. Cecilia Rivera es tu exnovia, Jorge Luis. Por no decirlo mal. Para que se disfrace. ¿Por qué la vas a invitar a Cecilia Rivera? Porque ella me invitó a su boda. Por eso. Y fuiste y nos peleamos. ¿Quieres que nos peleemos en nuestra boda? Eso es lo que quieras. Y terminan peleados, terminan peleados. Pero una vez que ya finalmente tienes la lista de los invitados, viene otro problema. ¿Cómo sentarlos? Es un relajo, ¿no? Porque sientas unos invitados así que tú dices, pues, los campechaneo, ¿no? Aquí para que convivan entre ellos. Conozcan, ¿no? Dices, bueno, como quiere el cuñado saca a bailarla con cuña, ¿no? O quieres que el suegro platique con el consuegro, ¿no? Exacto. Está bonito. Y ahí los acomoda. Pero es más difícil acomodarlos que armar un cubo rubi. Me refiero. No dije rudi, dije cubo rubi. Es que es lo único que escucha armar rudi. Ya sé. No, me refiero que es un rollo. Y por más que tú acomodes a los invitados y les pongas letreros, ¿no? Que enumeren las mesas con números en neón. Que le pongas el apellido. Bueno, hasta la foto para que se acomoden ahí. Y ni así. Ni así. Se sientan como les da su repepina mal. Yo creo que tiene razón. Y queda una familia de un lado y la otra familia del otro. O sea, como en los tiempos de Shakespeare. Los Capuleto y los Montesco. Exacto. En vez de boda parece siendo como un partido de fútbol, ¿no? El equipo de la novia. Y el equipo del novio. Bueno, aficionados que viven en noticias de las bodas. Y ya cuando parecía que todo ya iba a estar controlado, el vocalista del grupo que debía tocar bossa nova, porque cuando está la cena, pues usted, música fresona. Algo para cenar, ¿no? Sí, sí, sí. Así es lo que mi esposa se imaginaba en mi boda, mientras comíamos así el postre. Pero ya sabes, pues un grupo de chihuahua, ¿no? El vocalista agarra el micrófono de... Bueno, 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 ¿qué tal? Mucho gusto. Ústanos a los novios, ¿eh? Lo va a Mari Lucy. Hay que nos cuente cómo va a estar la noche. Vamos a complaceros con una bonita melodía que solicitamos ahí. A ver, a ver, ¿qué les parece esto que se llama agua en el hoyo? ¿Qué? ¿Agua en el hoyo? Y empiezan... Agua en el hoyo. Every day, every day. Y luego mi esposa, mi amor. O sea, yo te dije que quería que me cantaran la... I wanna love you, no I wanna el hoyo. No, dijo, agua en el hoyo de Bob Marlin. De Bob Marlin. Ya más entrada a la fiesta, todos se paran a bailar, ¿no? Menos las tías que están... ¿Qué están haciendo las tías? ¡Cuidando los centros de mesa! Como el chita. El chita esperando a su presa, ¿no? Para que todo el mundo se escude para agarrar el pinche centro de mesa. Y ojalá nomás se llevaran los centros de mesa a esas señoras. Porque no, no nomás se llevan eso, llevan platos. Se llevan ceniceros. Sí. Bueno, con decirles, yo tengo unas tías que hasta se han llevado músicos. ¡No! ¿Sí o no, Pepe? El señor, perdón, estaba borracho. Estaba borracho. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Y tal yosa bala. Oigan, ¿y qué me dicen del ritual? Que hacen todas las solteras en la lanzada del ramo. Se vuelven locas por el ramo. Sí, sí, sí. ¡Ah! Les vale mal, se le dan los calzones. Como si el ramo realmente te garantizara casarte con un hombre como Brad Pitt. Claro, por supuesto. O como yo. No, y brincan como chapulines. Es más, si estuviera ahí en la fiesta un coach de fútbol americano las contrataba de receptoras para la NFL. Sí. Y ya entra la noche, todos se paran a bailar, ya todo mundo, ya sabes, con los dricks. Baila, pongas lo que pongas. Pero hay una canción que no puede faltar en las bodas. ¿Cuál será? O sea, ¿cuál es esa canción? ¿Cuál será? O sea, puede faltar todo. Mira, véngase para acá. Ah, ok. En las bodas y todas las bodas puede faltar el pastel, el ramo. Bueno, puede faltar hasta la novia. Sí. Pero esta canción jamás en la vida. Muchachos, ¿están listos? Formes, por favor. Empezamos así. Tenemos ensayando tres meses para hacer esta coreografía. Que parece fácil, pero en realidad es muy difícil si toman en cuenta que Rudy... Desde hace cinco años en el asilo y los sacamos a bailar. ¿Están listos? Primero, primero. Ah, listos, eh, listos, eh. Con todo, con todo. Venga, de ahí. Vamos. ¡Hola, los pecados! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Qué bonito. Sigan bailando, sigan bailando. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Señora, señor, ya empezó el programa. Ya empezó. Y va a estar con nosotros nada menos y nada más que... Alex Fernández, estandopero, loco, creativo. Y el señor Rich Kofari, genio también, dos locos de la comedia. Y en la música está un genio, señores. Ganador de tres Grammys, el cantautor más grande de Perú está aquí con nosotros. ¡Jan Marco! Ya váyanse para allá, ya váyanse para allá. ¡Jan Marco va a estar con nosotros! Esto se llama Tonight. Ahí venimos de vuelta. Señora, señor, chulada, chulado. Vamos a arrancar este programa con dos comediantes estandoperos muy galanes. No, no tienen nada de galanes. Pero son muy ingeniosos, muy ocurrentes, muy espontáneos y sobre todo tienen algo muy especial que son auténticos. Los admiro, he trabajado con ellos y los estimo de verdad. Está con nosotros aquí Richie es genial. Richie O'Farrell y Alex Fernández. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Trajeron una evolución a la comedia porque antes los comediantes éramos como Luis de Alba, El Flaco Ibañez, Rafael Inclaner. Eran feos, ¿no? Siendo honestos. Ustedes de repente, ¡pum! La comedia se vuelve guapa. ¿Qué pasa? Y menos preparada, ¿no? Decía. Más así, más así. Más así. No, no creo que seamos guapos. Más peinaditos nomás, ¿no? Ya se conocían ustedes. Hace cuánto tiempo, pues trabajamos un rato en Deportología. ¿Siete años? ¿Siete añitos empezó? Ay, la cantina de Omar. Ay, la cantina de Omar. Ah, aquí lo que tú digas en tu programa, Omar. O sea, si dos tequilas, dos tequilas, ¿eh? ¡Dos tequilas, dos tequilas, dos tequilas! ¡Dos tequilas! Ya, pues, ya. Que si tú dices... ¡Otro! ¡Uy, no! ¡Que si no! Bueno, es que así no te voy a hacer, ¿cómo te va? Ay, es que vine aquí a trabajar, estoy emocionado. Amigos, esto es su programa, no es mío. Ay, güey, no, espérate. No, no, este se los dejo. Yo el café ya me supo agave. Este ya más platicadito Este ya más Ese es platicadito Como de tiene reunión Unos cacahuatitos Unos tantito pistache A ver Si vamos a coincidir Por el principio Alejandro Fernández Fíjate Omar ¿No crees que es un mal nombre Para ser comediante? Fíjate Te voy a decir una cosa Con todo respeto Al Empolio Fernández Que viven allá En un ranchín En un ranchín Y les voy a decir una cosa O sea cuando mis papás Me procrearon Todavía no era famoso Alejandro Fernández No perdón señor ¿Qué edad tienes? 35 años Por eso Eso quiere decir Que naciste en el 85 En el 85 Vicente Fernández Grabó la canción De Cantaré Pero su hijo no ¿Qué tal que mis papás Ah si es cierto Alex Fernández Y luego Alejandro El mandito tequila Ya me puse a dudar Así de igual Y mis papás A ver Yo con ¿Sabes qué güey? ¿Sabes qué? Pensé que estábamos Hablando de Vicente Y eres de Alejandro A ver Entonces Tonight con Rich Espérate Un tequilita Bueno Su programa El maestro Pepe Zaván Tequila Tequila No, no Ya va Por favor Por favor Ya muchachos Bienvenidos Ahora sí Ahora sí Ya empezamos Ya empezamos A ver Pero me estabas diciendo Que Alejandro Fernández Todavía no era famoso Cuando tú naciste Y por eso Sí, yo creo que igual Mis papás Cuando hicieron el amor Fue con Alguien de la familia Fernández de fondo Y quizás por eso Tengo ese nombre No sé Qué cosa más bonita Pero muy bonito Porque si hay un Alex Fernández Que es su competencia Que es el hijo De Alejandro Fernández Y le ganas El que sigue la dinastía Sí, cómo no También se llama Alejandro Fernández Alex Fernández Bueno, pero Alex Fernández No tiene un especial En Netflix Aunque seguro le va mejor Pero tú fuiste El primer mexicano Del mundo En tener un especial De Netflix Correcto ¿Eso es cierto? En español Del mundo de la historia Sí Gracias Perdón Si llega alguien En los 90 Y te dice Vas a estar en un programa Me va a estar Rudy En la batería Por eso llevo así Y voy a estar conduciendo Tomar Chaparro La verdad no me la quería Está saliendo el fan Está saliendo el fan Perdón Y va a estar Franco Escamiel En los teclados ¿En qué me va a pensar? Franco Escamiel En los teclados A ver que digas A ver A ver dice Se p*** Ahí está Qué locura Oye Y luego estuvieron en El LOL Tú fuiste finalista De LOL La serie Estuve en las dos temporadas Humillándome al máximo Pues no sé Si no han visto LOL Que es un programa Donde 10 comediantes Pelean Para que se rían Otros comediantes Y sí Ahí pues ya que hay dinero De por medio Pues tangas Pero aparte Se apuesta la lana Ahí con Derbez Te vas a apostar la lana Derbez Y luego ya entras Y te humillas muchísimo Por esa apuesta ¿Por qué te humillas? Porque quieres hacer reír Porque te quieres hacer reír Ustedes se encueraron ¿Se encueraron? No, no, no Se encueró la producción No Puedes decir propia ¿Se encueraron de verdad Para hacer reír? Eh, no tanto No tanto Onda Borat No Pero a ver Entonces ¿De quién fui de encuerarse? Yo fui el primero Bueno, en la segunda temporada De LOL Yo me parece No quiero llevarme triunfos Pero creo que fue el primero Que se puso en tanga O sea, ya lo traían Yo me tomé fotos Mi esposa es fotógrafa Y le dije Necesito que me hagas una sesión De fotos en tanga Entonces la producción me ayudó Como con unas 10 tangas Más o menos Hice una sesión de fotos en tanga Y las escondí en toda la casa Y me puse una de Blue Demon Muy característica Le volaba su capita O sea, tenía como su Blue Demon aquí Y la nalguita Como que le volaba la capita Así como Estuviera tirando un pedito Y estuviera como Y uno se tenía que aguantar la risa Cuando se encontraba esas fotos Ah, pero tú las ponías Y tú las ponías Para que abrieran el refri Y ahí salía yo Ah, no, no, no No, no, no No, no Al final Este Me contó uno de los compañeros No vamos a despoilear Eh, giró una foto Y estaba otra vez esa foto Y se rió Y fuera O sea, te ríes y pierdes Te ríes y pierdes Pero no, no, no No se pudo Me tocó competencia fuerte ¿Tienen alguien del espectáculo Que sí les cag***? Eh... Mira qué bueno que lo dices Ay, no es malo Es conmigo No, no, no ¿Qué tiene? Díganme Todos los com... Somos pocos Somos una especie en extinción Ya nos están ganando los tiktokers ¿Les ha tocado algo? Alguien que no sea famoso Pero que les haya hecho una agachada A un público rudo No, público rudo Gente que no le gusta lo que hacemos Si yo me viera Tampoco me gustaría lo que hago Entonces Está bien ¿Por qué no te gustaría? Con el autoestima Con Marchapar Uno lucha con el autoestima Todos los comediantes Fragmentados también ¿De verdad? Mira Rudy Ponme una música triste Sí sufren mucho los comediantes Fíjate que Alex Alex siempre ha sido el más pequeño De una familia de hermanos Eh... Lo que él siempre ha buscado Es atención Lógicamente por ser el más pequeño Te imaginarás lo que es la época La época de pandemia Para un comediante No hay shows No hay público ¿Y qué quiere la gente? Que sonrías Hola, ¿cómo están? Aquí está la comedia No he comido, carna No he comido Hijo de la Oye, este atorazo está llorando Espérate Güey, no es fácil Te estás diciendo algo en serio Güey No sé si lo dijiste en broma Pero yo lo tomé en serio No, perdón Perdón, perdón Tú lo tuviste que estaba jugando No, no, no Al contrario Se extraña este público No, es el tequila Perdón No, píchale Otro, no, otro A ver Nos tomamos otro Pero ahí venimos Porque les tengo un reto, muchachos Bueno, es un reto Que no fue idea mía Ok Fue idea del productor Que me quieren hacer roast Un chaparro O sea que me van a decir Hasta de lo que me voy a morir Pero yo se las regresaré Hicimos llorar a Omar Chaparro Eso no cualquiera ¿Aceptan entonces el chaparrous? Pues venga Claro que sí Tenemos mucho respeto Pero claro que sí Vamos a hacer el chaparrous Después de la pausa Y además viene Gianmarco Venga, seguimos nosotros Ay, Diosito Nos agarra recompensados Señoras y señores A pesar de que mi mamá Me aconsejó Junior Que te van a hacer el roast Te ha visto No te dejes Porque son muy groseros Mamá El roast Sí es Es tirarle a alguien Básicamente Destruirlo Pero como son amigos Yo sé que van a hacerlo Muy suavecito Y no van a ser tan Vamos a comenzar Con el roast A su servidor Con el maestro Rizzi O'Farré Marc Siempre hemos comentado Esa cualidad que tiene Nos gusta mucho Que eres una persona tenaz Un artista Que se mantiene Pues donde empezaste ¿No? Y empezaste Abajo Y te mantienes Intentando O sea como abajo Tal vez con un taconcito Nos puedes echar la mano Este Pero bueno En serio Te quería decir Que se admira mucho Que siempre agradeces A tu equipo A tu público Pero pues todos sabemos A quien deberías agradecer Y es al escorpión dorado Que te vino a dejar ¡Oh! ¡Oh! ¡Tirololololololololololololololololololololololox Señoras, estamos hablando del primer comediante mexicano en el mundo en sacar un especial de nosotros. Y por eso también lo aplaudo porque también tuviste que sacar un segundo especial. ¡Oh! ¡Bravo, bravo! Porque el primero nadie lo vio. ¡Ah! Yo creo que el siguiente especial de comedia lo vas a sacar por TikTok. Yo creo que ahí te iría muy bien. Porque un minuto bueno, si completas. ¡Oh! ¡Chantel! ¿Quién sigue? Usted siga. ¡Dale, dale, 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 profesor. Ahorita, Omar, eres un comediante versátil. Tienes personajes, bueno, entrañables con los que yo crecí, que para mí esto es un honor. La licenciada, el ranchero Chilo, la Yuyis. Yo no sé por qué, teniendo tantos personajes tan simpáticos, te expones saliendo con el menos chistoso Omar Chaparro. ¡Chantel! ¡Doloroso! ¡Tocó un huesito! ¡Tocó un huesito! Está subiendo el tono, ¿verdad? Tú también deberías estar contento, mi querido Alex Fernández, porque fíjate bien, lo iba a volar en primera clase, te iba a poner una habitación presidencial, te iba a poner maquillista y estilista personal y al final no se lo puse porque me enteré que era Alex Fernández No se tal vez el comediante, no el cantante. ¡Oh! Se escorro desde hace rato. ¡Ah, Gonzo! ¡Ah, también ustedes me van a rostear! ¡Oye! Vieron burro y se les antojó. Viaje, viene de ahí, Bonzo. Mi querido Machaparro, te quiero felicitar por la imitación. Gracias, amigo. Que hiciste de Pedro Infante. Se ve que la trabajaste, que la has mejorado. Entonces yo digo, ¿por qué no mejoras también la de Eugenio Derbez? Es que casi te sale, casi te sale el reality con tu familia, casi te sale vivir en Los Ángeles y casi te sale triunfar en Hollywood. Lo duro, señor. ¡Ah, ya bailando, ya bailando! Si no es ahorita, ¿cuándo? Mi querido Gonzo, Gonzo Sanz. ¡Goncuría! ¡Goncuría! Mi querido Gonzo, tú, tu imitación de Cristian Castro es la que mejor te sale, brother. Solo que al revés. ¿Cómo al revés? Porque Cristian Castro cancela shows y a ti te cancelan tus shows. ¡Ah! ¡Ah! ¡Goncuría! ¡Goncuría! ¡No, no! Es grosero, ¿no? ¡Goncuría! 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 Yo te conozco desde hace mucho tiempo, conozco a tu esposa, sé que es una pareja maravillosa, sé que nunca se han peleado, aunque una vez los vi discutir porque te acabaste las cremas de su cara. ¡Goncuría! 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 Y te las vació el perico, ¿eh? ¡Sí, déjalo! Bueno... El perico te vació las cremas. Tú dices que usa las cremas de mi mujer, de la mojarrita, ¿y sabes qué? Sí las uso. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Perico, ¿y sabes por qué las usó? Porque yo todavía tengo remedio. la experiencia de ti ¡Tulgao Juárez! ¡Señora, señor! ¡Está Richio Farri y Alex Fernández! ¡El Perico Padilla! ¡Vamos a ser dejado! Y aquí en la música, ganador de tres Grammys ¡Jan Marco Hayden Evo! ¡Ya no les voy a servir a estos muchachos! ¡Ay, ya no! A ver si aguantan el programa Estoy muy contento porque están estos canijos aquí Pero también estoy muy contento por un invitado del cual yo admiro Soy su fan, la verdad Tiene 30 años de carrera Tiene tres Grammys Es el cantautor más famoso de su bella tierra que es Perú Y está aquí engalanando este programa ¡Jan Marco! Las manos No traigo spray, las manos Te tienes que tomar tres para alcanzarnos Es lo que usamos Que también sirve de ángel Me puedo también, este... Tres para alcanzarnos Las gárgaras ¡Vámonos! Oye, pero... Tequila Muchachos, acá estamos tomando tequila y el señor mezcal Ah, bueno, ok Ahora sí ¡Una, dos! Tequila y mezcal ¡Ay, de Dios! Oye, ¿cómo estás? Jan Marco Estoy muy feliz y contento Yo ya estoy pedo Estos ya están borrachos Ya están borrachos Vamos a tratar de... De mantener la entrevista así, directa La ecuanimidad y la cordura Ayúdenme a entrevistarlos Porque yo también estoy fiel de copas Seguro ¿Verdad, de verdad? ¿Cómo vas? ¿Jan Marco? Claro ¿Cómo vas? Estoy ahí ¿De dónde surge Jan Marco? Bueno, mi familia es italiana De Chiabar y de Génova Y así me llamo Jan Marco Javier Como mi abuelo y como mi padre Oye, Jan Marco Y tú que eres compositor musical ¿Cómo te afecta la pandemia? Tus canciones no son tristes y... Y encerradas No, no, yo creo que nos ha afectado a todos Yo tenía la gira que estábamos haciendo Tenía ¿Y ahí qué pasa? ¿Devuelven las entradas? ¿O tú les dices hasta que pasen tres años y se las lleven? Claro No, ya, perdón, no Oye No, no, no Jan Marco ¿Sabes cuál es mi canción favorita de las tuyas? A ver Ahorita hasta traje la bocina A ver Si me tenías Esa se la compuso a Mijares A ver, antes de que me cantes ¿Se la compusiste a Mijares o a Lucero? Todo el mundo piensa que esa canción se la escribimos a Mijares por el tema de Lucero Y no, no es Ay, pero está mandada a ser para Lucero Bueno, lo que pasa es que en ese momento estaba sucediendo lo que estaba sucediendo ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que pasó? No, para la gente que nos ven en Uzbekistán Lucero y Mijares estaban casados y se separaron ¿Cómo? Sí No, no, no Pero la canción es preciosa y habla de una separación Maestro, ¿nos puede cantar un poquito? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no, no tiene caso Hoy si me tenías Me haces Me hace falta no, no tiene caso no, no tiene caso no, no tiene caso no, no tiene caso no te extraño ¿O te han grabado, mejor dicho, Cristian Castro, Carlos Rivera, Alejandro Fernández? Bueno, a Alejandro le hemos escrito varias, ¿no? La más popular con Alejandro es este... Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar otra mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Yanmarco, hay una canción que me encanta, que ya también le grabaste a Emanuel Sí, esa canción fue la primera, en realidad fue la primera canción que a mí me dio las puertas como compositor Porque yo solamente tocaba en Perú y tenía discos en Perú, mi carrera solamente era en Perú Todos los viernes, durante 10 años toqué en un bar, durante 10 años, la estación de Barranco ¿Cuánto te pagaban? Tocaba, tocaba Tocaba, tocaba Tocaba, tocaba Aparte, poco a poco sacaba mis discos Entonces un día, mira esta historia Hotel Sheraton, de Lima Yo sentado, conversando con Emanuel Emanuel me dice, ¿y tú que eres compositor? Voy a grabar un disco nuevo Mátame canciones Emanuel venía de La Última Luna Bueno, muy brillante de él Y un día, así en mi casa Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Sale un salto al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una cosilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel, guirazores De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Sí Siempre vivo La mayor Sentirme vivo Sí 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 Cumbiame No tantito Ponle poquito más Más cumbia Nos vamos a corte con esto Está ya Marco No le cambie Y este par de borrachos Tenemos aquí el final Aquí la fiesta no termina Gian Marco Esto es tu escenario hermano Esta es tu casa Este es mi corazón para ti Tonight, Gian Marco Te dejé una luz prendida Para que supieras Cómo regresar Y en medio de la espera Alguna que otra huella Fresca de caminar Dejé en el calendario Un viernes por la noche Que nunca empezó Yo me quedé esperándola En el mismo sitio Pero no llego Y en el bolsillo escondido Llevo una carta Escritura en mi pantalón Y en el deseo De un beso tuyo Un mensaje oculto Que dice adiós No va a ser fácil Perdonarte Viviré contigo Soñaré contigo Y no sé si volveré A encontrarte Reiré contigo Lloraré contigo Y no va a ser fácil Olvidarte Dormiré contigo Bailaré contigo Y no sé si volveré A besarte Saliré contigo Tu silencio Tu silencio Me habló Me hace ruido Tu voz Si no te olvido Hoy No va a ser fácil No va a ser fácil Perdonarte Viviré contigo Soñaré contigo No va a ser fácil Le partner Sentigo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh ¡Nos vas el vadi! ¿Habías visto una banda tan buena Como la de Caifanes en México? No, tenemos buena bandita Tenemos buena bandita Pero sabes que Debemos tocar la guitarra, componer, cantar ¿No te pasa que dices Chihuahua? Yo no tengo ninguna guitarra Yo me presento a un lugar y no sale humo de la nada Ya invalidó todo lo que hicimos Si veo humo me empiezo a preocupar ¿Ahora qué se está quemando? No, 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 nada que ver Yo amo lo que hago, lo respeto mucho Mucha gente a veces me pregunta Si prefiero escribirle a otros o cantar mis canciones Yo hago las dos cosas O sea, no con cualquiera Si yo ahorita te digo Vamos a juntarnos a escribir algo Ay, Omar Me hace el avión Pero tú escribes A nosotros sí Pues me gusta escribir Bueno, juntémonos ¿Vives en Los Ángeles? ¿Y por qué nos juntamos ahorita? Dame un do Dame un do Ok Dame un do Yo no sé qué ha pasado Pero él me pidió un do Al día siguiente Omar pensaba ¿Qué sucede cuando llegue la musa? Va, va Vamos a hacer Te quiero Te quiero Tenemos ya el final Ya está, ya está Un hit Ya nomás le llenas y pones el final Ya está, listo Te quiero, los besos Los besos y tus nalgas ¿Ves de qué? Claro ¿Y otro ritmo? Con cumbia Tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Ah, pero usted ya se escribió Antes, ¿no? Si perdíamos A ver, tú tienes tu micro Tienes tu micro ¿Ves? Puedes hablar de la camiseta ¿Qué? Camiseta, la neta Para la muchacheta La neta Ricardo, que deje la patineta Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Me gusta el pantalón ¿Qué te has puesto? 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 Vete a comprar una torta Al fin, aguacre el puesto Pone frutas y verduras Es peligroso el señor El que baila para allá Y que le andamos tratando Es peligroso el señor El que lleva a ti y demás Aquí te unes con chapalón No me gustan las tortas de tarnal No me gustan Me gustan con frijoles y mezcal Me gusta el atún Pero no con pan Me gusta el atún Pero no con pan Son muchas calorías Me llenes harto Y me cansas que daría Y al marco de Perú No es la señorita Laura También hay gente Con el pelo Perdón ¿Qué pasó? Ya, corte Pero a ver ¿Qué haces para ser un éxito? ¿Alguien tiene la fórmula de un éxito? Ay, pásamela No hay Trabajar Y trabajar Y trabajar Ahora voy a tener que trabajar Ok ¿Y a los que no les gusta? ¿Hay atajos al éxito? Conseguirse a alguien que trabaje Hay un par Claro, claro Hay un par de cuchillos ahí de pistolas Que pueden funcionar No, yo creo que trabajar Trabajar O sea No hay otra, ¿no? Oye, ¿ya tenemos que irnos? No Ay, ¿por qué? Estoy bien a gusto Ayúdame a despedir el programa Con una armónica así chiquita Y luego nos vamos creciendo Y todos bailando Así muy, muy armónico Empieza con un arpejeo El que tú quieras ¿Cómo le grana? ¿Un re mayor? Está muy bien Amigos Con esta bonita música de fondo Les pedimos a estos dos comediantes Que quiero y admiro la verdad mucho Y les pido de la misma manera Este señor que es Conocemos muy poco de su talento No solamente es un gran cantautor Es un gran, excelente, extraordinario músico Y tiene muchísimo todavía A pesar que está cumpliendo 50 años Para sorprendernos Va a traernos más magia Y ojalá algún día me permita ser su amigo Amigas Jorana, gracias Gracias por estar con el centenar Nos vemos la próxima ¡Gracias por estar con el centenar! ¡Gracias por estar con el centenar! ¡Gracias por estar con el centenar! ¡Hagan en el centenar! ¡No hay que ser escuchar! ¡No hay que ser escuchar! ¡Suscríbete al canal!